El Pulso del Fútbol Caracol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol, una cordial bienvenida en este día lunes 2 de abril, un día que esperamos esté lleno de buenas noticias. Mientras tanto, nos ocuparemos del tema que nos gusta, el fútbol, y saludamos a los oyentes en Colombia, en el exterior, y hoy más que nunca en las selvas del país. Don Iván, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes Hernán, ¿cómo le ha ido? Muy bien señor, con muchos correos por supuesto para hablar de la jornada de rendimiento de equipos, y las novedades que no faltan, por ejemplo, Don Fabio Sánchez, para iniciar los correos, menciona el caso de Ferguson, el técnico del Manchester United, gane o pierda, él es el jefe, la autoridad, con todo el apoyo de los directivos, por lo tanto, allá ninguna estrella se pone canzona, porque saben que se tendrían que ir antes de buscar la salida del técnico Ferguson. Claro que hay que advertir, Iván, que ese es un caso aislado, es casi un caso de excepción, lo de este señor que lleva, entiendo, más de 20 años al frente de la dirección técnica del Manchester. Me llamó la atención una declaración de Cristiano Ronaldo la semana pasada, tal vez con el deseo de echarle un vainazo a Guardiola, dijo que los buenos técnicos se conocían cuando ganaban en todas partes, y en diferentes ligas, no sé, me parece que Cristiano Ronaldo no me dio las consecuencias, porque estaba hablando mal de quien lo descubrió y quien lo llevó a primera, que es Ferguson, Ferguson no ha entrenado sino en Manchester United, Ferguson no ha entrenado ni en España ni en Italia, ahora, él por echarle el vainazo a Guardiola, terminó dándole también palo a Ferguson. Ah, bueno, correo señor. Edwin Andrés Chávez, dice que el sábado en el partido que jugó Chelsea contra Aston Villa, se dio un acto que realmente nos dice lejos, pero lejos que estamos. Empataban los dos, Terry va a despejar un balón de su área, cuando llega al balón entra un hombre de Aston Villa, y en la barrida no toca Terry, sin embargo se ve tremendamente aparatosa la caída. De inmediato Terry se levanta, va donde el árbitro le explica, por lo que se ve las señas, que no lo tocó, que se cayó él solo, que no hubo falta, y el juego sigue sin problemas. Alfonso Lara, dice que si hemos visitado estadios del mundo, donde se vean árboles, él menciona el caso del Eduardo Santos en Santa Marta, y pregunta que allá hay árboles frutales, mango, limón, guayaba, no sé, pero si se ven estadios, por ejemplo, yo recuerdo el viejo estadio del Ibaré, se veían las matas de plátano al fondo, en Armenia, en Armenia también, en el viejo San José, y hace poco en un partido de la liga inglesa, en una esquina donde no se encuentran las tribunas, al fondo se veía la arboleda, bueno, son detalles curiosos, pero si existen, sí, yo no sé si en Santa Marta son frutales o no. Nos manda un correo James Uribe, también varias personas sobre el mismo tema, y ese, Diego Cruz, exactamente sobre los jugadores que salieron campeones del mundo, y después fueron a, volvieron a jugar a sus países, ¿ya? Sí. Tenemos Ronaldinho en el Flamengo, Ronaldo jugó en el Corinthians y se retiró, Emilson juega en el Ceará, Rivaldo jugó en el Molle Milen y el Sao Paulo, esos nos manda. En Nilsson. Yo no sé. Ah, no, de Nilsson. Ah, de Nilsson también. Ahora, Hernán, no recuerdo exactamente si el tema era, jugadores que actuaron por una selección diferente a la de su país. No. Que fue el caso concreto de Treseguet, que salió campeón jugando para Francia, y el caso concreto de Mauro Camoranesi, que sale campeón mundial jugando para Italia, porque estos jugaron con Brasil y después volvieron. Yo creo que esto no es válido. No, la pregunta original era, jugadores que habían sido campeones mundiales, y por eso mencionamos a Monti, a Mumo Orsi, que regresaron a su país a jugar fútbol de campeonato. Pero, pero por ejemplo, esos de Argentina, Monti, los que hablamos, salieron campeones representando a Italia. A Italia, claro. Y vuelven a Argentina a jugar en equipos. Y vuelven a Argentina. Estos brasileros salieron campeones representando a Brasil. No es la misma cosa. Sí. Hombre, hay una curiosidad que manda Néstor Raúl Bastidas. Dice, ustedes han caído en cuenta que Nacional ha perdido, contra tres técnicos tolimenses, Jorge Bernal, Hernán Torres, y Flavio Torres. Qué curioso, ¿no? Sí, una cosa curiosa. Sí. Bueno. Diego Cruz, desde Miami, dice, ¿dónde van a jugar Academia de Bogotá, los que quedan a la Copa Postoón? No. Entiendo que siguen en Bogotá. Siguen en Bogotá, sí. Terminan este primer campeonato, y ya en el segundo semestre, estarán en sus nuevas sedes. Pregunta David Llanos, Iván, que en el caso A, en el partido Villarreal Español, los comentaristas dijeron que los equipos que tienen filiales, jugando en la B, como Barcelona, el Real Madrid, creo, no pueden ascender a la A. Sí, eso está estipulado así. El Barcelona B, gana la categoría, pero no asciende. Ni el Castilla. Ah, ni el Castilla. Correcto, sí. Que son filiales. Sí, son filiales. Mauricio Puerta dice, se tocó fondo, lo de Nacional fue la gota que derramó la Copa, está más claro que el agua, los jugadores se le pararon al Sachi, un equipo sin alma, totalmente ido del terreno de juego, sin convicción, desastre total en todas sus líneas. Él pide que saquen a Santiago Escobar. Me llama la atención el tema de Santiago Escobar, y las declaraciones que dio Hernán Darío Gómez, diciendo que en la ciudad había técnicos, cajoneando al Sachi Escobar. Son técnicos de Antioquia. Técnicos antioqueños. Técnicos antioqueños. Eso dijo Hernán Darío Gómez, muy bueno que él diera los nombres, a ver. No, pero él, eso es como, frito se come. El Real Madrid, anotó, dice Milton Fernando Ortiz, el sábado... ¿Usted sabe quién está hablando o qué? No, no, pero son, no, no son técnicos de Bogotá, ni del Valle, eso sí, téngalo seguro, ni de la costa. Eso es en Medellín, donde los técnicos desocupados, ofician de comentaristas, pero, mantienen en el fondo, el espíritu de técnicos, y al primero que se mueva, aparecen. Sí. El Real Madrid anotó el sábado, su gol número 100, en la temporada, y está a 8 goles, de batir una marca, que el mismo Real Madrid, había establecido, con John Benjamín Tosha, en 1990. Le faltan 8 goles, y yo creo, Iván, que falta, creo que faltan 10 fechas en España, seguramente los va, va a superar esa marca. No, faltan menos Hernán, faltan ya 7, si no está mal. pero alcancen a superarla, ¿no? Freddy, Armando Hurón, nos escribe muy largo, entre otras cosas, sobre el tema, de que el Cúcuta, tiene ahora, el Cúcuta, tiene que entregar el estadio, para los Juegos Atlánticos Nacional, entonces no va a poder jugar, en el General Santander, y que entonces, que la ciudad de Ocaña, pero que en Ocaña, hay un problema, porque no hay dos entradas, en el estadio Hermida Espadilla, no sé, sinceramente, cómo era el tema, lo cierto, es que el Cúcuta, bien enredado, que está bien complicado, en el fondo de la tabla, y ahora abandonando su estadio. Sí, la otra opción, que tiene el Cúcuta, es ir a jugar a San Cristóbal, Venezuela, hombre, José Díaz, pide que le contemos algo, del Indio Montaño, bueno, Ah, yo si hablo, el Indio Montaño, un arquero vallecaugano, que promocionó el América, y que tuvo, en Adolfo Pederner, estamos hablando, de la ECA del 60, digamos, el hombre que lo protegió, y lo lanzó, el Indio Montaño, fue uno de los grandes arqueros, que tuvo Colombia, lo que pasa, un volador Hernán, lo que pasa, es que volaba, con su bigotico, su camisa cuadros, tiene una camisa cuadros, amarilla y negra, impresionante, y armaron, un lindo, triángulo defensivo, Montaño, Museña y Britos, lo que pasa, es que Montaño, tuvo una vida, un poco disipada, para los, era chupador, señor, disipada, era chupador, chupador bravo, pero además, Montaño, ya le metía, cuando, la vareta, no tenía, estatus social, pregunta también, José, Nelson Sánchez, los bajos fondos, y no se usaba, en la high class, que vio en Fox, al Pinino Mas, y conserva igual, el Pinino Mas, también vino a la América, en una época complicada, ¿cuántos años tiene el Pinino, Hernán? y le rindió el Pinino, Oscar Mas, ¿cuántos años tiene? Pinino Mas, el Pinino Mas, lo recuerdo yo, jugaba por allá, con 22, 23 años, en River, de los 64, 65, él sale, no, él sale en el 64, y creo que estaba en River, don Carlos Peucele, y él fue el que, prácticamente, lo recomendó, y llegó a la punta izquierda, y se quedó en River, muchos años, recordando que el Pinino Mas, también pasó por el Real Madrid, y vino a la América de Cali, después, bueno, y estuvo en la América, ese es un caso, de un jugador del Real Madrid, que vino a Colombia, y nunca lo hemos tocado, y vino otro, está ese, está Turiño, exactamente, que hubo en el Medellín, que otro, del Real Madrid, no, del Real Madrid, a Colombia, ya, está Juan Carlos Turiño, uno que estuvo en el Medellín, es el Pinino Mas, que otro, creo que hay otro, Hernán, creo que hay otro, bueno, vamos a buscarlo, pero sí creo que son dos o tres, los oyentes, dice aquí un señor Ángel Roberto Parra, los oyentes, que somos un poquito suspicaces, creemos, que tanta transmisión, de los partidos de millonarios, por televisión abierta, será que, están aburriendo al televidente, para generar, y forzar afiliaciones, a cierta empresa de cable, no, yo creo, no, yo no sé, esa escogencia, como la hacen, ni es, ni lo dicen, no, ni lo cuentan, Néstor Giraldo Soto, desde Carmen de Viboral, dice, que bien anda Edickson Perea, está formando una delantera de lujo, con Omar Bravo en Cruz Azul, esta semana, este fin de semana, hizo pase gol y gol, además se lo dio moviéndose muy bien, es un jugador que tiene que estar, en la baraja de Pekerman, por su presente, no le pegamos condiciones, a Pekerman, pero que está jugando bien, habría que verlo, ¿no? Sí, pues también está jugando bien, Luis Gabriel Rey, por ejemplo, el hombre no se pierde, pero tiene más goles, tiene más goles, sí, 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 bueno, que aquí hay un señor, o Santiago, y Alexander Palacio, nos vuelve a escribir, el mismo tema, dice, seguimos mejorando, el Cúcuta sigue mejorando, esa vez el gol fue el minuto 8, el anterior ha sido, con la equidad del minuto 7, y antes eran los 5 primeros, aquí hay un señor, Hernán, ¿usted vio el partido de Cali? Eh, Cali sí, sí, que Buenaños, sapó muy bien, muy bien le fue, si no es por Buenaños, Buenaños termina 4-0, pero bien, ese arquero, ese es el problema, los buenos arqueros a veces, ¿no? Salen figuras, pero pierden, yo necesito un arquero que salga, buena figura y gane, pero bueno, no, y el equipo gane, pero es que el arquero no lo puede hacer toda, ¿no? Exacto, el partido de ayer de Nacional, ese era el caso de un Omar Valentín Vargas, ¿recuerdas? Ah, sí, el valiente Vargas, el partido de ayer de Nacional, fue el único mal partido que ha tenido, gracias al buen juego del Deportivo Pasto, eso es cierto, el Pasto jugó bien, sereno, El Pasto había perdido contra el Cali, el Pasto había jugado muy bien Hernán, hace una semana, el Pasto no había, el Pasto Cali, transmitía ese partido, y el Pasto jugó un primer tiempo sensacional, excelente, lo salvó Mondragón al Deportivo Cali, en la primera etapa, exacto, y ayer juega bien y gana, el equipo está bien armadito, hay mucha protesta de los hinchas de Nacional, que ayer entre otras le cantaron, movete verde, movete, ya cuando la tribuna empieza que movete, es porque están viendo la cosa bien complicada, señor, permítame por favor, este mensaje, y una pausa, El Pulso del Fútbol Caracol, Herramientas Weldon, presenta en El Pulso del Fútbol, la mejor jugada de la fecha, Iván, ¿Cuál puede ser? No, pero antes de la mejor jugada, habría que recordarlo, falleció en la Florida, en los Estados Unidos, Giorgio Quinaglia, para la joven audiencia, es bueno contarles, que Quinaglia, jugador italiano, participó por ejemplo, en el Mundial del 74, fue goleador del Lazio, entiendo que fue presidente del Lazio, y fue el hombre que en compañía de Beckenbauer y de Pelé, llegaron a Nueva York, con el cuento del cosmos de Nueva York, estuve averiguando Iván, por qué se quedó en la Florida, resulta que él, se tuvo que ir de Italia, porque le habían montado, no, le estaban haciendo unas investigaciones, por manejos de dineros, el fisco italiano, a él lo vincularon, permanentemente, con la camorra, exactamente, él tenía, acusaciones del Estado italiano, en el sentido de que estaba vinculado, a la camorra y a la mafia, había estado, en el tema de arreglo de partidos, Giorgio Quinaglia, marcó 193 goles, en 213 partidos, jugó con Italia, 14 partidos, e hizo 4 goles, en total, y además, era un jugador grandote, 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 lo vimos, lo vimos en Medellín, jugando con el cosmos, le hablo del año, 1973, jugó con el cosmos, un tipo grandote, pesado, y fíjese usted, murió por una afección cardíaca, tenía problemas de corazón, no murió, sino a los 65 años, sí señor, una edad muy bonita, en todo caso, Quinaglia, en la Florida, y además Iván, hay una tragedia, con un jugador de apellido Petrov, también, hombre, se están extremando mucho, en Europa Iván, y preocupados están, con el caso permanente, de jugadores, que están sufriendo afecciones, en pleno campo de juego, sí, sí, Hernán, no será que, la preparación física, tan intensa, el ritmo, o algo, pero, es demasiado ya, lo que está pasando, y hay una preocupación, sobre el tema, ya hay estudios, pero mire que, yo estuve conversando, con Pedro Sarmiento, este fin de semana, y le pregunté, la preparación física, cuando se juega, pues tanto, domingo, miércoles, domingo, y me dice, mire, hoy en día, usted termina el partido, y el siguiente entrenamiento, o el primer entrenamiento, es más que todo, recreativo, no se está forzando mucho, la máquina, en los jugadores, ahora, todos los equipos, están haciendo evaluaciones, y van, por ejemplo, de ritmo cardíaco, me imagino, ¿no? Es decir, por ser jóvenes, no se puede descartar, ¿no? fíjese el caso, de ese jugador africano, Mwamba, Mwamba, que tiene su problema, pero, la exigencia, eso le pasa también a la gente, ya cuando está, en cierta edad, que no, que en la semana, no hace ejercicio, y el domingo, recarga el ejercicio, eso no es bueno, parece, es mejor, eso no es bueno, durante la semana, no hacen nada, y son los deportistas, de fin de semana, que salen a totar, y a creerse jóvenes, a esos van los que les dan los paros cardíacos. Bueno, hablando de la jugada, Iván, yo creo que la jugada grande, la hacen los dos equipos, del Tolima grande, el Wila, están arriba, Wila 21, y Tolima 21, y 21, le gana por gol diferencia, porque además, el Wila tiene la mejor delantera, del campeonato, eso hace 16, bueno, Tolima también hace 16, la diferencia está, en que apenas le han marcado, cuatro goles al Wila, en cambio el Tolima ha recibido 10, pero ya los dos pasaron, oiga, los dos pasaron la barrera, de los 20 puntos, dos técnicos veteranos, dos zorros viejos, como Otero y como Bernal, están al frente, exacto, y además, y después viene Alexis García, y después viene Hernán Torres, son abonados permanentes, y fíjense que Santa Fe, con las dos victorias consecutivas, ya llegó a 15 puntos, una frase de Santa Fe, que me llamó la atención, no recuerdo, ¿de Gutiérrez? no, la de Otálvaro, que dijo, antes sufríamos de empatitis, hoy tenemos derecho a hablar de 8 invictos, ah sí, tienen razón, Otálvaro que se ha recuperado bastante, ¿no? sí, y otro jugador, ¿sabe quién está jugando bien? Julián Anchico, Anchico anda muy bien, Anchico estuvo muy bien, y muy malo el arbitraje de Wilma Roldán, Roldán, hace una semana, te elogiamos, por el clásico antioqueño, hoy te tenemos que decir, que pitaste horrorosamente mal, Roldán, el gol de Santa Fe, es en fuera de lugar, hubo una pena máxima, contra Copete, gigantesca, y no la dio, y aparte, y aparte de eso, el manejo disciplinario, no fue bueno, no, es que los arbitrajes, están muy cuestionados, Iván, eso sí pues, en fin, pero como les digo yo, hoy les quitan, y mañana les regalan, hombre, no se pongan, es cuestión de paciencia, ahora que te lo regalen, que te sirva, ¿no? porque si está... Ola, lo que está bueno es ese descenso, ¿no? Cúcuta, 96, vendió 98, Real Cartagena, 98, Patriota 100. Permítame, Vial Cartagena, muy bien, lo vi muy bien, me gustó como juega, y corre, hay un volante que, claro, siempre le meten amarilla, un muchacho sierra, juega bien, pero, definitivamente Martínez, el viejo Martínez, Gonzalo, y Humberto Mendoza, esos tipos le meten allá, en el fondo, lo que hay que poner, ¿no? El que veo enredado, es al Quindío del Pecoso, yo, y al Cúcuta, los veo muy enredados, pero fíjense que, el zorro viejo aprende, al Quindío, le había ganado, el Caldas lejos, con un contragolpe mortal, y entonces, el Pecoso, debió pensar, ¿dónde nace el contragolpe? En la zona de volantes de ellos, entonces, metió al Cocho Patiño, y ahí fue arreglándolo, y se fue 0 a 0, no le sirve mucho, pero, pero, el riesgo era grande, en Manizales, y sin embargo, sacó el empate, ese es el único equipo, entre otras, que no ha ganado un partido, ¿no? El Quindío. Ninguno. Bueno. Hola, ¿cómo vio a Cristian Lara? No, pues, entró ahí, es alegre, pero, muy lejos, muy lejos, es que delanteros, Iván. ¿No va a hacer pausa? Sí, señor, a esta hora, precisamente, 1 a 27. Weldon, calidad garantizada, al mejor precio. El pulso del fútbol Caracol, lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, con Hernán Peláez, e Iván Mejía, en el fútbol, Caracol Radio, más compañía. Caracol Radio, señal satélite. Este es, el pulso del fútbol Caracol, con Hernán Peláez Restrepo, e Iván Mejía Álvarez. Bueno, don Iván, detengo esto. Mira, Hernán, antes de que nos metamos, en el tema de, de los números, y del campeonato. Sí. Y se me quedó este correo, que es la actuación de los colombianos, en las ligas europeas. A ver. Bernardo Espinoza, se fue entonando, vio tarjeta amarilla, en el 88. Luis Amarato Perea, muy seguro en defensa, ha mejorado su nivel. Radamel, rutina goleadora, asistió a Diego en el 2-0, anotó el tercero, trabajó una buena combinación, entre Coqui y Juan Fran. Cristian Zapata, amarilla en el 42. Mario Yepes, en el traidor del Milán, sigue sin tomarlo en consideración. Convocado, presentado en el banquillo. Víctor Ibarbo, saltó al césped en el minuto 83, para sustituir a Ribeiro Cardoso. Juan Cuadrado, jugó todo el partido, como es habitual, o sea que Cuadrado ya estaba en lisa otra vez. Ya está, ya había jugado el domingo pasado. Luis Fernando Muriel, no encontró el gol, amonestado en el minuto 90. Fernando Uribe, baja médica. Freddy Guarín, debutó en la Serie A, jugó desde los 15 minutos, que fue el puesto del Servio Stankovic, provocó el penalti, que permitió a Milito, anotar el fundamental quinto gol de su equipo. Iván Córdoba, no convocado. Pablo Armero, titular, disputó en los 90 minutos. Camilo Zúñiga, titular, fue expulsado en el minuto 86. David Ospina, titular en la victoria de su equipo 2-3, contra el San Etienne. Hugo Rodallega, no fue convocado. Michael Ortega, jugó toda la segunda parte en la defensa de su equipo, sustituyendo al hermano Frevich. El Quinsoto, jugó el partido entero. Adrián Ramos, jugó todo el partido, pero no hicieron un buen papel. Víctor Montaño, como ya es habitual, no es titular en su equipo, entró al campo en el minuto 67. Carlos Sánchez, no jugó, Fabián Vargas volvió a la titular, el reporte no lo manda Javier Cruz. Sí, hay que anotar que Carlos Sánchez, porque está suspendido, no está pagando su impensión. También hay que destacarlo de Luis Gabriel Rey en México, ya usted mencionó lo de Dixon Perea, y Domínguez, hace parte de un New Soul Boys, Iván, que le ganó a Racing, y el equipo de Gerardo Martino, creo que son cuatro partidos ya, en una buena condición. Y me alegró mucho ver ayer, a Falcioni fumando. Fumando, porque cuando hace boca, sí, 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 no, pero espera. La liga antitabaquista te va a mandar un mensaje. No, no, no tiene nada, porque es que, acuerde que él había tenido problemas, y que no sé qué, apenas hizo el tercer gol, estaba en una de las cabinas, debe estar suspendido, encendió el cigarrillo. ¿Qué es ese mensaje a Oveimann? Le hemos dicho Oveimann, Oveimann, no más con el cigarrillo, Oveimann, ya te dio un infarto, lo mío que le dio a Falcioni, iba mandando ese tipo de mensajes. Falcioni me alegra, me alegra, no, porque veo que sigue su vida normal, y se acallaron los problemas en boca. Normal no es fumar, Hernán. Bueno, mire, se acallaron los problemas en boca, ya Riquelme, por ejemplo. No jugó Riquelme, no. No, no jugó Riquelme. No jugó Riquelme, y que jugó muy bien, fue ese pelado Silva. Ah, sí, el uruguayo. Está entonadito, y marcó el primer gol con Vélez Álvarez. Sí, en cambio, Boca Junior. En cambio, vi muy mal a Verón, que a Verón ya, Sí, ¿no? Uy, a Verón también ya. Acaba hongo ya. Los años le van pasando. ¿Cuánto se demoró Silva en marcar? Mm. 729 minutos, Hernán, cuando le cierre la puerta a un delantero, una cosa seria, ¿no? Sí, es como ese muchacho fano, tiene ese arco cerrado, no, no, no entra, ¿no? Pero bueno, volviendo, volviendo al campeonato, Iván, hay una novedad, el deportivo Cali, está buscando definitivamente un delantero, y no tanto el Cali, sino la patrocinadora de María Clara Naranjo, y todo apunta que ese jugador puede ser Hugo Rodallega, que es suplente, en este momento en el fútbol, está perdido por allá, y que además hace poco había declarado, de pronto eso no le convino mucho, pero bueno, declaró que él se quería ir de ahí, que mire, está, lo sacaron, lo pusieron en el banco, ahora, no debe ser fácil la operación económica, para traer a Rodallega, pero la intención es buscar un delantero más, en el Cali. Sí, porque Hernán, esa pareja es muy floja, Nazarí, Vizca y Sacú es muy flojo. No, y eso que jugaron Nazarí y Micolta, que fue el que hizo el gol, sí, pero no han podido encontrar, aunque en resultados, el Cali desde que llegó Comesaña, se ha venido mejorando, ¿no? Claro que sí. El Cali en este momento es noveno, está con los mismos puntos de Junior y Pasto. El resultado, o la progresión de Comesaña, es que viene haciendo como el 80%, el puntaje de lo que ha disputado, es muy bueno. Sí. Y fíjense, el Cali, el Cali ya está noveno. Sí, con 14. Y tiene los mismos puntos del Junior, que es 14, los mismos puntos del Pasto. Hombre, hablando de... El campeonato, el campeonato, como usted lo indicaba, tiene dos líderes, Willa y Tolima, Equidad está ahí a tres puntos, pero después viene Itagüí con 15, Santa Fe con 15, Patriotas con 15, Pasto con 14, Junior con 14, Cali 14, Envigado 13, Real Cartagena 13, Medellín 12, Millonarios 11, y después vienen tres equipos con 10, del Boyacá Chico 16, con 10, al Itagüí hay cinco puntos, que es cuarto, o sea, que eso no está resuelto para nada. No, por eso decía yo al principio que los dos equipos, Willa y Tolima, ya pasaron la barrera de los 20. Si siempre... Y ganar dos partiditos seguidos, Hernán. Por eso, dije yo, si siempre hablamos de 27 y 28 puntos, Willa y Tolima están prácticamente cerca ya. Sí. Y que es muy bueno es el partido de la próxima fecha, el Santa Fe-Willa es un señor partido. Entre otras... Porque es el partido de un Santa Fe que viene ganando, y del Willa que es el líder, es un muy buen partido. Pero hay que recordarle a los oyentes que obviamente el viernes no hay fútbol. No, el viernes no. Vamos a tener sábado y domingo, vamos a tener la jornada, y... Hola Hernán, qué mala suerte la de ese muchacho, el pelado Bonilla, ¿no? ¿Qué pelota soltó? ¿Cómo se va a equivocar allí? El arquero joven. ¿Y sabe quién está dirigiendo el equipo? El papá en la raya, porque estaba echado gamero. Y al papá le toca ver cómo el hijo se equivoca. Bueno, pero mire, no se extrañe, aquí, el día que se despidió Manuel Ovejero de Santa Fe, le hicieron un gol por entre las piernas, y ya estaba veterano, y se iba, de manera que, los arqueros, Iván, nunca terminan de recibir goles. Eso sí. Y como yo sé que usted me va a regañar de todas maneras, pues yo no me quedo con las ganas de decirlo, así que vaya preparando el regaño. ¿Qué bien juega Santa Fe sin Centurión y Bedoya? Pues no, estoy de acuerdo, señor. Bedoya. ¿Qué bueno es esa defensa de Muchacho Quiñones? ¿Qué bueno? Sí, anda bien, anda bien. Que lo dejen en el banco. Y ese Bedoya con esa lentitud, y esa mandadera, esa echadera que se quede en el banco, porque está jugando bien Torres y el Chico. Sí, está jugando bien. Esa es la ventaja de tener el plantel. Entonces, si un equipo le está funcionando bien, no lo toque, déjelo ahí. Acá va yo ganador. Ahí. No se toca, lleva dos victorias, no se toca. Así que Centurión, que siga siendo malacara y molesto, y Bedoya también malacara, pero que se caen en el banco. Malacar es cuando no les pagan. Pero mire, tengo que rescatar, cada vez entiende uno más esos jugadores que saben. Ese Omar Pérez entra poco, pero cuando entra, entra a jugar. Está jugando bien el Calvo, yo. Está jugando bien. Y está jugando muy bien a Anchico. Le repito, a Anchico está jugando muy bien. No, no, y en general el equipo se mueve. ¿Y sabe quién, Hernán? No me gusta para nada el nivel de ese muchacho Cardona. Entra con un aire de agrandado y de... Pero mire, ¿sabe qué? Si hay que decirle a Gutiérrez, está poniendo un muchacho que era lateral, lo está poniendo de volar. Arroa. Sí. Arroa en el medio y le está rindiendo. Sí, pero lo sacó. No, el que hay que hacerle... A ver, Hernán, ¿le estás abriendo campo, le vas a mandar mensaje, saque arroa para meter otra vez a Bedoya? No, es que él saca arroa para meter a Cardona. No, lo que digo es que el que ha mejorado mucho, y es justo decirlo, es ese muchacho Torres. Pero, Hernán, ¿es un jugador? Lo que pasa es que él es chupador. No, hombre, deje... Yo lo estoy viendo en la cancha, señor, no en el bar. En la cancha. Si él se cuida, es un buen jugador de fútbol. Nadie lo ha negado. Le voy a decir una cosa. Un buen jugador. Era un jugador que siempre tenía amarillo empezando el partido. En eso ha mejorado. Y sigue marcando, y sigue anticipando. Va muy bien, me parece que ese muchacho... ¿Soy en el partido de Nacional? Sí, señor, lo vi. Bueno, ¿dónde puede uno poner la pereza del de Fernando Mosquera? Y la de Magneli, que luce cansado. ¿Pero cansado de qué? Pues no sé, pero luce cansado. No, no, no. ¿No? ¿Cómo era que la salvación del Nacional era el peladito Quintero que entró? Pero también... y jugó mal. Por eso, pero es que también si los... los otros dos chachos... Y volvió Juan David Valencia, pero volvió al medio campo. No parece que... No, lo del Nacional es grave. Es grave porque el semblante del equipo. No puede ser un equipo desmotivado. Se ve un equipo como roto, como emproblemado, un equipo como parado. y aparte de eso... Entonces, hay que preguntarle a Bolillo, Bolillo, ¿quiénes son los que están parando el equipo? Porque, ¿y sabe algún técnico que está haciendo las cosas? ¿Quién es el que está parando el equipo? Yo no sé, pero... Y además, Tula se hizo echar. Pero bueno, mire, el muchacho que le rinde... Y otra vez la violencia. Ah, no. Y otra vez la violencia. Ah, hombre. En un partido entre Once Caldas y Quindigo. Y otra vez... Ah, y al presidente Millonarios. Hay que mandarle un mensaje. Señor presidente Millonario, joven Gaitán, que sé que debe tener una hoja de vida particular, muy buena. Eso de reunirse con las barras bravas para determinar el respaldo del técnico, eso no se hace, Gaitán. Eso no se hace. Lo que está muy mal hecho es lo que hizo un señor, digo señor, barra brava del Tolima, amenazando a un periodista del tiempo, creo que se llama Ricardo Torre, me parece, que mandó en febrero fotos de una escaramuza, pues ahí de las barras bravas y tal. Y en una de las fotos, pues quedó plasmada la figura de la persona que estaba en el movimiento. Esa persona fue amenazó de muerte. Claro que el periodista ya puso la denuncia y ya las autoridades en Ibagué saben qué fue lo que pasó y de quién se trata. Pero no hay derecho pues a eso. No hay derecho. Al que le rindes al pelado es Humberto Osorio de Millonarios. Claro, le contamos que tuvo tres en un solo partido, ¿no? Bueno, sí, pero tiene los seis goles, los mismos de Pavón y de Milton Rodríguez y de Robin Ramírez. Ese paraguayo, el Tolima Iván, es otro que lo dijo desconocido y lleve. Y Osorio. Juega bien, en el primer partido que le vi contra Santa Fe, apenas le vi los movimientos, el baile que le dio a ese entorno, y dije, muchacho juega bien, lo que pasa es que es un nueve diferente, es un nueve que se perfila, que sale y entra, en el clásico nueve. Hola Hernán, y qué fracaso lo de Cabrera, y qué fracaso lo de ese Urbano, los dos extranjeros que trajo Santa Fe y Millonarios, o en los puestos de atacante, qué par de maletas. No, mire, pero, al que le montaron también ya problemas, fue a Cheche Hernández en Barranquilla, ya las barras también enviaron carta, bueno, preocupado porque el equipo, aunque Cheche dice que tiene esperanza, matemáticas en la Copa Libertadores, yo la veo muy perdida, pero no está en confort. Pero matemáticamente todavía puede ser, tiene que haberme salido, pero matemáticamente, sí, pero se está perdido, ya. Bueno. Y además el equipo está jugando mal, Junior jugó mal, Hernández. Yo esperaba verlo. Junior lo salvó, lo salvó Viera, si no se va goleado. Sí. Es como en años el arquero del Cúcuta, si no es por él, el Cali le mete cuatro al Cúcuta, pero el arquero se portó bien. Bueno, señor, lo invito a que dejemos momentáneo, ah, bueno, hoy tenemos un partido pendiente de la primera B, a cargo del Deportivo P. Ah, y América ganó, ¿no? Y dio 15.000 personas el América en Bucaramanga. No, el América está haciéndole las taquillas a todos. Qué buen hombre. El América sí, dice usted, tiene razón, va al primer lugar, y muy bien, Pablo César Arango, otro que marcó. ¿Buen gol, no? Dos de los tres goles hizo el hombre. Bueno, miren, señor, en el campo internacional, Iván, esta sí es la máxima, hay un equipo peruano. ¿Vio el partido del Barça? Sí, pero espere que es que... ¿Fue el partido? Este cuento no lo había visto. Mire, el equipo peruano se llama Cobresol, entonces no tiene publicidad en la camiseta, pero salió con una publicidad agresiva. ¿Sabe qué decía? Las empresas de la región, creo que son empresas mineras, o petro... Mineras. Las empresas mineras no apoyan el fútbol en el Perú. O sea, diciéndole a los de la zona, oiga, por favor, billete para el equipo. Sí, a ver si nos ayudan, ¿no? En eso, los equipos nuestros más o menos se defienden en la publicidad. Bueno, ¿qué me decía el Barcelona? No, que el partido que fue muy bueno, ¿y cómo corren esos vascos? Soy yo. Ah, sí. Uy, qué equipo para correr. Pero, pero, me llamó la atención que no estuvo Llorente. No, no, él reservó a Llorente, a Muniain, los metió al final, pero reservó a una parte, no fue la titular titular, pero ¿cómo corren? Ah, porque él tiene, hombre, y tampoco hemos mencionado, Falcao, hay calladito, pase gol, y gol, llegó a 20, es tercer goleador, ahí va el hombre. El muchacho sabe lo que tiene que hacer en el área, eso no lo podemos negar, el muchacho tiene gol. O sea, que tiene 20 en la liga, y 7 en Europa. Exactamente. 27. Exactamente. Es un jugador de 30 goles al año, o en temporada, pues completa. Mañana tenemos un muy buen partido, mañana estaremos media hora, ¿no Hernán? ¿Por qué? Ah, el partido de vuelta. Mañana es Barcelona-Milán, el partido de vuelta en el Camp Nou. Ah, ya. Iván, ¿y de Avidal qué se supo nada? ¿De Avidal? ¿Y de Avidal? Pero en el 10, 10. ¿Ah, el 10 de abril? El 10 de abril. Estamos hablando. Vio la pancarta gigantea, no, ¿qué será eso? Una pancarta, sí, una cosa de tela que sacaron, con el, en el estadio del Camp Nou, agradeciéndole a Messi, diciéndole que era el mejor. Eso lo mandó a un argentino. Y se le van las lágrimas. Eso lo hizo el empresario argentino. ¿Seguro? No. Sí, sí, eso lo hace. No, eso lo quiere mucho ya. Oígame, Iván, no, para, para, para precisar, Avidal está esperando el trasplante de hígado, ¿no? Sí. Vamos a ver, espero que le vaya bien a lo mejor. ¿Sabe quién está entrenando ya, a propósito de esas enfermedades y todo? Ya está jugando con pelota, y podría volver en cualquier momento, eh, Antonio Casano. Ah, el italiano. Antonio Casano lo operaron corazón abierto el día 4 de noviembre, y ya, ya está entrenando. Eh, siempre hay que quedar uno ahí medio. Señor, permíteme, hacemos una pequeña pausa en el pulso de Caracol. Seguimos, en el pulso del fútbol Caracol. Hombre, miren la curiosidad que se presenta en España, en Inglaterra y en Italia con el fútbol. Si usted mira, Real Madrid, Barcelona, pelea en el campeonato, pero el tercero Iván está lejísimos, es el Valencia con 48, sabiendo que Barcelona tiene 72, y Real Madrid 78, o sea que el tercero ahí. El mismo pasa en Inglaterra. Es que a eso voy, el Manchester United 73, el City 71 que le puede dar pelea, pero el tercero está descolgado, Arsenal, 58. Apúntele a Manchester, que Manchester juega dentro de un ratico, comienza a jugar contra el Blackburn, en condición de visitante, y si gana, va a quedar el Manchester City a 5 puntos, es decir, en dos semanas regaló el Manchester City absolutamente todo. Yo creo que a ese italiano lo van a echar. Usted vio que se agarró al hotel y con un compañero por el cobro de una falta. Con Colarov, se agarraron, qué espectáculo tan cortesco. Hace 15 días contábamos de unos jugadores del Bayern Múnich que sortearon una falta al Piedra, y ahora se agarran por el cobro. Eso es cuestión del técnico en la charla. Me la cobra de este sector, cobra Peláez, de este sector cobra Mejía, pero eso tiene que ser definido. Pero mire que en eso sí hemos progresado. Aquí en Colombia uno sabe que los tiros de esquina en el Cali los cobra el Caracho Domínguez, en el Junior los cobra Giovanni Hernández. Eso lo tienen claro ya los jugadores. Y está claro que en Nacional los cobra casi todos, casi todos, Dorlan Pavón. Y que cuando no está Pavón, le dejan a Valencia que desde el sector derecho, él con sus urnas mete goles. O sea que aquí, en eso estamos más organizados. Y en Italia se presenta lo mismo. Milán 64, Juventus 62, están en la pelea. Están en la pelea. Pero el tercero... Milán por ponerse en el tema de preparar el equipo, de guardar equipo para jugar frente al Barcelona mañana, entonces terminó empatando. Y ahí pudo darle una ventaja a Juventus, que ganó bien a Nápoles. Lo que quiero anotar es que el tercero, que es el Lazio, está descolgado. 51, y el segundo es 62. De manera que España, Inglaterra, Italia tienen eso. Pelean el primero y el segundo. Y los terceros, están bastante lejanos. Bastante. Boca se desmontó en el liderato en Argentina, ¿no? Pero ¿a dónde va? Sí, con 17. Pero vio a Newells, cerquita ahí con 16. Sí, hola, el equipo de Martino gana y ahí va, ¿no? Ahí va. Muy mal lo de Racing. Muy mal. Sí, ayer cayeron dos técnicos, uno que se llama Riboira, que dirigía a Blimpo, y renunció Madelón, el de San Lorenzo Almagro, dos que salen. Lo mismo pasa en Alemania, el Borussia 63, el Bayern Múnich 60, y el tercero 54, está a seis puntos del segundo. ¿Verdad qué buena coincidencia encontró usted ahí? Sí. Está buena, ¿sí? Está buena, es decir, las ligas son de dos. Es correcto. Las ligas son de dos. Porque hablan de la liga bipolar, de España, ¿no? Eso también, como usted lo dice, en Inglaterra está pasando lo mismo. Lo mismo. Y pasa lo mismo en Italia. No era así. Es decir, no hay una liga de cuatro equipos prendiditos ahí. Que es mucho más interesante, ¿no? Eh, será por... Vio la expulsión de Reina, el portero del Liverpool. No, no la vi. ¿Qué le pasó? Eh, sale, agarra una pelota, va saliendo, un jugador le manda, del Newcastle le manda como una zancabilla, el tipo intenta caerse, se devuelve y le mete un cabezazo. Ah, no, otro materas. Bien echado. Otro materas. Pato, el brasilero entró en la lista de convocados por el Milán, para el partido contra Barcelona mañana. No están Thiago Silva, y tampoco está Van Bommel. Y en la lista de convocados del Barcelona, figura 6, quien no jugó el domingo pasado, tampoco jugó en Milán. Dicen que tiene un problema en la espalda, aunque algunos dicen también que es que estaba en bajo nivel, y que por eso no lo habían puesto. Y el resto están todos. Es bueno contar que mañana, mañana hay alargue en esos partidos o no? Mañana Hernán, si quedan 0-0 hay alargue. Van a alargue. Con cualquier empate, con goles, pasa el Milán, y queda eliminado el Barcelona. Momentico. Con 1-1, pasa Milán. Con 2-2, pasa Milán. ¿Por qué? Con 0-0, van a alargue. Es la única forma. Ah, por el gol visitante, dice usted. Por el gol visitante, no, porque el Barça no marcó en el San Siro. El Milán no marcó en San Siro. Entonces, con cualquier empate pasaría el Milán, siempre y cuando haya goles. El partido que estuvo generoso fue el del Inter. 5-4 fue que terminó. Sí, vio a Guarín. Vio a Guarín, sí. Sí. Pero mire que, bueno, esas son buenas noticias para Peckerman. Tiene otra vez a cuadrado. Guarín ya está disponible. Sí. A lo Alberto Sánchez le va a volver dentro de poco. Ese, me faltan creo que cuatro partidos de San Siro. Pero, no, le decía que el presidente Moratis, que se llama, salió feliz. Es decir, no se preocupó, que le hubieran hecho cuatro y no quiso cinco. Y dice que el equipo le vio otra vez alegre y tal. Yo no sé los equipos. No, lo que pasa es que ese Ranieri es triste desde la cara, ¿no? Bueno, pero entonces. Bueno, no me ponga a hablar porque triste, pues más triste que Peckerman es difícil. De pronto alguien se lo encuentra a usted y lo ven con esa cara seria. No, no es así. No, pero mire, lo que le quiero decir es que yo no entiendo, esos jugadores se ponen de acuerdo. Para mí que no me cuenten, ¿cómo así que de un domingo al otro, apenas sacan al técnico a aquel otro, fuera mal encarado, triste, lo que fuera? Es decir, usted lo que está más o menos presumiendo es que si sacan a Sáchez Escobar, Nacional juega alegre. Eso es lo que la gente espera con los jugadores que tiene. Además, el problema de Nacional, Iván, es que sacó a catorce para traer quince. Usted saca a catorce para traer quince jugadores. Programación de fútbol este fin de semana en Colombia. A ver, el sábado. Quindío Real Cartagena a las tres treinta. En Armenia. Pasto Once Caldas a las tres treinta. En Vigado Nacional va por televisión abierta a las seis y diez. Ese es el parque estadio. Y Tolima Boyacá Chico va por televisión cerrada en alta definición a las ocho de la noche. ¿Tolima qué? Tolima Boyacá Chico. Boyacá. Anda muy bien Marrón. Sí. El que va por televisión abierta creo que es Santa Fe Huila, ¿eh? Bueno. El que va por televisión cerrada es Santa Fe Huila y es el que va, Santa Fe Huila es el partido que va por DirecTV. Bueno. El domingo. Junior Millonario a las tres treinta. El fogón para Millonarios. Cúcuta. Itagüí. En Cúcuta a las tres treinta. Patriota Sequidad a las tres treinta. Y el partido que va a las seis cuarenta y cinco Medellín Cali. Ah, Medellín Cali. Ahí se encuentran Bolillo y Comezaña. Ah, sí. Ahí se vuelven a encontrar. Bueno, mire, pero vuelvo a decirle, el problema de Nacional es eso. Es que sacar catorce para meter quince, usted espera que en los quince haya un plantel, haya jugadores que le entreguen lo que tiene. Hernán, yo sí creo, yo sí creo sinceramente que haya algo extraño. Esos jugadores tienen que actuar mucho mejor. Si no es un gran técnico, Santiago Escobar es un gran señor, pongamos que tenga problemas en la parte táctica, pero yo sí creo que a él por dentro le están moviendo ese equipo y sí creo que a él se le están parando. Yo creo que no es normal, Hernán, no, eso no es normal. Eso no es normal. Sachi, este es un consejo para Sachi. Sachi, como están las cosas, está más cerca su salida que su permanencia. Entonces, usted que quiere permanecer como cualquier ser humano, escoja en el plantel, usted sabe quiénes son. Hágalo en un sitio reservado, llame a Magneli, llame a Mosquera, llame a Pesuti, llame a Tula y lo sienta. Le dice, bueno hermanos, ¿ustedes quieren que yo me vaya? Díganmelo aquí y yo. Yo me voy, no tengo problema. No, pero en esto salen a decir, no respaldamos al técnico, porque esa es la frase de los jugadores mentirosos. Respaldamos al técnico, estamos a muerte con el técnico. No, a muerte se está cuando se gana. No, por eso, y que es muy fácil. No, hay que preguntarle, ¿ustedes quieren? Que no le van a salir con el cuento, no, estamos jugando, vamos a jugar para que permanezcan, no. Usted, Magneli, cuénteme, ¿qué le pasa? ¿Está cansado? ¿Está agotado? ¿Le pesan las piernas? ¿O qué? Mosquera, algún día... ¿O quién está viniendo a hablarles y por qué motivo están parados? Es lo que tendría que preguntar. ¿Quién los está trabajando para que no me jueguen? Ese equipo lo maneja un técnico cualquiera desde una cabina, porque es que usted tiene los jugadores, ellos saben qué hacer. Entonces, hombre... Entonces, ¿usted está de acuerdo que si hay algo interno y hay algo ahí que no camina, no es cierto? Sí, pero por favor lo estoy diciendo. Como otra cosa, un mensaje, y usted manda consejo, yo mando mensajes. Mensaje para Richard Páez. Señor Páez, no es bueno ni es correcto que cada vez que un jugador suyo se equivoque, usted lo mande a la guerra. Mandó a la guerra a Ganiza Ortiz y lo sacó, para demostrar que le había sido culpable la pérdida de una pelota. El domingo pasado, sacó de la cancha, después de su error, porque fue un lamentable error, al zaguero Iturralde. Si cada vez que los defensas, o a Pedro Blanco lo sacó también, si cada vez que un jugador se equivoca, usted lo saca, y le echa la tribuna encima diciendo, este parece perder el partido, ese grupo no le va a durar, Páez. Así no se maneja un equipo. Yo le doy una ayudada, una ayudita a Páez. Páez, no vas a sacar a ese muchacho Humberto Osorio, porque ese anda en la ruta del gol, y ese es el salvador del momento. Y hay que ponerlo de titular ya, no más. Pum, entró y se acabó. Y se acabó, entre otras, el tiempo, señor. Se acabó. Mañana, si Dios quiere, estaremos aquí, en el Pulso del Fútbol, en Caracol Radio, eso sí, después de la una.